En una ceremonia simbólica, la Universidad del Magdalena graduó la primera cohorte de la maestría en logística y cadena de suministros. Se trató de un grupo de siete ciudadanos a quienes se les reconocieron los saberes adquiridos por estudios y experiencia laboral. Evidentemente para la universidad es una ganancia doble porque varios de ustedes son también docentes de la universidad. Para reactivar no solo económicamente sino productivamente el mundo. Y en un entorno como el nuestro, pues este es un área que tenemos que fortalecer. También es un mensaje muy positivo que sigamos aportándole a la sociedad, personas, profesionales en áreas supremamente pertinentes para el territorio. Sentimos supremamente orgullosos de esta primera corte, que fue una corte especial porque se trató de la validación por competencias y profesionales del área. Con experiencia en el manejo del área logística tuvieron la oportunidad de, en seis meses, poder realizar la maestría en logística y cadena de suministros aquí en la Universidad del Magdalena. Para mí es realmente un orgullo poder recibir hoy este título de, digamos, mi casa, mi alma mater, desde joven cuando estuve acá haciendo mi pregrado. Y hoy, pues, realmente un orgullo recibir este diploma, pues es muy, muy importante, muy valioso para mi vida profesional. Estoy muy orgullosa de ser un producto Unimagdalena, confiada en que adoptar el plan académico de validación de competencias abre la posibilidad debido a que se convierte en un hito en la historia de la universidad, cumpliendo sueños y alcanzando metas. Este título como magíster es importante para mí porque hace parte de mi crecimiento personal. Esta oportunidad de participar en esta corte de validación y reconocimiento de saberes y experiencias me permite obtener la titulación a nivel posgradual, en donde todo el tiempo de experiencia y formación previa me permitió alcanzar este título de magíster en logística y cadena de suministros de la Universidad de Valdelec. Los ciudadanos lograron sus títulos posgraduales gracias al programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes creado por el Acuerdo Superior Nº 026 de 2018, que tiene el propósito de promover el desarrollo del talento humano local y regional y responder a las necesidades del sector público y privado.